Bailarina, cantante y actriz. Una promesa de Colombia para todo el mundo, Isabela Sierra. Mira nomás, la clon de Teresita Mendoza. ¿Quién es Teresita Mendoza? Pues tu mamá, ¿no? ¡Mamá! ¡Mamá! Isabela, felicidades y muchas gracias por permitirnos platicar contigo. Ahorita estás en Estados Unidos con dos proyectos al mismo tiempo al aire. Y bueno, es un orgullo que tan pequeñita, ¿no? Estés haciendo pasos agigantados para lograr un sueño. Dime, ¿cómo te sientes? Bueno, pues la verdad me siento muy feliz, muy orgullosa también de todo lo que se haga. Se ha hecho el esfuerzo y todo está dando frutos. Merviosa también y muy emocionada. Pues de la mano de una guapa actriz mexicana que del Castillo hacen de las suyas a través del mundo, ¿no? Y nos muestran el poder de las mujeres. Exactamente. Sí, bueno, esta es una serie que la verdad me da mucha felicidad porque te convierte, muestra a la mujer como realmente es. Ser mujeres no nos hace menos fuertes. Ser mujeres no nos hace débiles. Una mujer se puede defender y una mujer puede lograr muchas cosas sin necesitar algo más. Una mujer es guerrera y, bueno, también nos muestra aparte muchas realidades que lastimosamente muchas personas viven, muchas mujeres viven. Y es algo que me gusta hacer parte como del mensaje. Perfecto. ¿Cómo fue la relación con qué del Castillo, tu mamá, en esa serie? Que, bueno, ya parece ser que sí va a haber una continuación, ¿no? ¿En serio? ¿Te gustaría o no te gustaría? Claro, me encantaría. Me fascinaría tener una tercera temporada. Mira que últimamente he extrañado tanto a Sofía. Últimamente me hace falta ser ella, ser lo que hacía ella. Porque es algo totalmente diferente. Y, bueno, la relación con Kate ha sido impresionante. Ella es una mujer maravillosa. Ella es una mujer increíble. Con un talento impresionante y un corazón hermoso. Y me hizo sentir tan cómoda. Me hizo sentir tan aceptada en este nuevo elenco. Y, bueno, nos llevamos súper bien. Tenemos una química muy hermosa y una conexión muy linda. Mira, a Kate del Castillo la llamamos la reina del sur. ¿Qué te parece si te llamamos a ti la princesa del norte? Eso, eso. Me gusta, me gusta. ¿Te gustaría que te llamara una novela que se llamara la princesa del norte? Vea, pues, que sí. Sí, voy a pasar ya a Telemundo esa opción. Dime, ¿qué sientes ser la próxima protagonista de una novela? Uy, es algo que como que siempre lo sueñas. Y siempre te imaginas. Porque yo me imaginaba. Yo misma creaba las cosas en mi mente. Y que me den la oportunidad de poder ser un protagónico es algo muy emocionante. Es como decir, Dios mío, estoy cumpliendo mi sueño. Se está volviendo realidad. Y es maravilloso. Sabemos que la carrera de actriz no es fácil, ¿no? Se necesita prepararse, estudiarse. ¿Cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar a esos niños y niñas que están viendo las novelas, las series en Telemundo? Y que también quieren ser como tú. Bueno, recordarles que todos, todos los sueños se hacen realidad. Cada sueño que tengas se va a hacer realidad. A lo mejor es una frase muy cliché, pero es real. Es una frase que en serio es real. Tienes que ser muy disciplinado. Enfocarte a ser apasionado. Tenerle amor a esto. No quieras solo ser actor por ser famoso. Porque esa no es la idea. La idea es un verdadero actor. No es el que tiene miles de seguidores o que lo conoce todo el mundo. Eso no es un actor de verdad. Eso es algo que llega con lo que uno hace. Pero no es lo que te convierte realmente. Y a mí lo que más me ha funcionado es siempre estar con Dios. Dios es el número uno, mi líder, mi guía. Y gracias a Dios que está acá. Sin lugar a duda es una gran actriz, un gran ser humano y que tiene mucho por delante. Grandes proyectos están por comenzar. Y le deseamos lo mejor. Gracias, Isabela Sierra. Síguenos también a nosotros en las páginas de internet, en las redes sociales, en Miami Latin News, en Twitter, Facebook e Instagram. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita para que veas todos nuestros videos primero que nadie. Y entra a la página web www.miamilatinews.com Yo soy Adrián Rodríguez. Gracias y los veo próximamente. Bye, bye. Teresa Mendoza, mejor conocida como la reina del sur. Ya está de regreso. No, 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 no. Gracias por ver el video.